Hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde os voy a dar tres ideas preciosas para decorar nuestro hogar en navidad , en los tres voy a utilizar cartón reciclado de una caja de frutas relleno de un cojín y telas con diferentes estampados , para este primer trabajo que cuando lo veáis acabado os va a encantar porque es precioso , comienzo cortando un trozo de cartón triangular os voy a dejar las medidas de las piezas que estoy utilizando debajo del vídeo en la caja de información he pegado con silicona caliente en uno de los lados el relleno del cojín y ahora lo voy a forrar con tela , sólo voy a utilizar silicona caliente para pegar los trozos de tela lo que va a ser la parte delantera nos tiene que quedar acolchado mullido pero la parte de atrás totalmente plana voy a utilizar otra vez el mismo estampado de tela para forrarlo porque por detrás tiene que quedar muy bien terminado voy a las medidas sobre la pieza que ya tengo hecha porque me va a resultar mucho más sencillo todos los contornos de la tela los voy a pegar con silicona caliente haciendo un dobladillo súper sencillo sin necesidad de tener que la aguja y el hilo voy a pegar el trozo cuando ya lo tengo hecho a la medida en la parte de atrás así la pieza me queda perfectamente forrada ya la tengo así y ahora tengo que decorarla un poquito para ello voy a utilizar lana sobre tres dedos voy a dar exactamente 50 vueltas y voy a hacer una borla muy sencilla con otro trozo de lana lo paso justo por el centro hago dos nudos apretando muy fuerte después corto los extremos donde la lana gira para que queden cabos sueltos y una vez lo tengo recortado es cuestión de aplanar con los dedos apretando bastante fuerte aplanar la lana para conseguir que quede redondito vamos a ir cambiando la posición de la lana con los dedos y cada vez que cambiamos la posición vamos sacando esa redondez y nos va a quedar un pompón precioso cuando ya tengo el pompón acabado lo voy a pegar en la punta en el pico con un poquito de silicona caliente la parte superior la más ancha la voy a decorar con este trocito de tela que es una tela de pelo uno de los lados le voy a hacer un dobladillo con silicona caliente y en el otro no voy a hacer dobladillo porque necesito que ese trozo no sea demasiado grueso así que sencillamente lo pego con silicona pero entrando en la parte trasera los lados los recorto una vez he pegado los dos extremos arriba y abajo los laterales derecha e izquierda los voy a recortar para saber exactamente qué medida tiene que tener antes de pegarlo porque nos tiene que quedar justo como estáis viendo de momento esa pieza la reservo y ahora voy a utilizar un trozo de cartón redondo con un trozo de tela cuadrado que es una tela de sábana en un color arena muy clarito he puesto silicona caliente y le pego los cuatro contornos y ahora voy a ir poniendo silicona tirando de la tela para ir pegando a trocitos pequeños y así poder sacar perfectamente la forma circular de esta pieza y voy a volver a utilizar la lana en esta ocasión voy a dar vueltas en mis dedos más o menos 40 en lugar de hacer un pompón lo que voy a hacer ahora es el pelo de este precioso muñeco voy a introducir un trozo de lana por dentro antes lo puesto por fuera y ahora va por dentro hago un par de nudos y corto el extremo donde la lana gira voy a hacer igual que este un montón de ellos y voy a empezar a pegarlos sobre la pieza que ya tengo preparada en la trasera de la pieza voy a poner un trozo de goma eva blanco para tapar todos esos desperfectos y sobre esta pieza de goma eva voy a empezar a pegar todos estos trozos de lana que van a ser los mechones del pelo tres en la parte de abajo después otros tres y en la parte superior tres más así voy a conseguir que todo quede bien lleno de lana y vamos a tener que hacer un corte de pelo como si fuéramos peluqueras a este precioso muñeco primero corto la forma del flequillo y una vez lo tengo recortado porque necesito después pintarlo en la cara y que se le vean los ojitos vamos a hacerle un escalado vamos a dejar los trozos de lana más largos que caen justo sobre las cejas más largos y luego los que caen hacia la parte superior los vamos a ir cortando más cortitos o sea vamos a hacer como un corte de pelo escalado como si lo lleváramos a la peluquería pues exactamente eso y después este corte que he hecho justo hasta donde llegan las cejas le voy a hacer un poco de desfilado voy a utilizar un poco de colorete y una brocha que esté limpia y seca para darle color a la tela y así hacerle unos mofletes primero utilizo un color más cerroso y una vez lo he repartido bien y lo he difuminado le pongo un poquito de rosa para que esté un poquito más sonrosada esa cara voy a utilizar pintura acrílica para pintarle la cara utilizo esta varita esta varita sabéis lo que es pues es una varita que compré que es son palillos chinos para comer la comida china pero son metálicos y me va de maravilla para hacer este tipo de cosas con un pincel muy finito le voy a pintar las pestañas y después unos cuantos detalles con azul y con blanco y veréis qué cara tan linda y tan fácil de hacer ah 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 Gracias por ver el video. Le he puesto un poquito de azul en la parte de dentro del ojo y ahora es importante darle dos puntos de blanco porque le da un toque especial a la mirada y tres pecas en blanco en cada uno de los lados pero he pensado que después le voy a poner más pecas pero antes le voy a hacer la nariz. La nariz fijaros que está muy cerca de los ojos eso va a hacer que se le vea una cara más de bebé y mucho más dulce. La nariz y la boca la estoy haciendo con un marrón chocolate y estoy utilizando un pincel muy fino muy poco cargado de pintura solo tiene pintura en la punta del pincel. Así vamos a poder dominar perfectamente lo que estamos haciendo. Ahora voy a mezclar un poquito de marrón con blanco para conseguir un marrón muy muy suave y con este color voy a hacerle unas pecas sobre la nariz y también en los mofletes. Le dibujo las cejas y le voy a dar un poquito más de color sobre la nariz y también entre los ojos y la nariz porque eso va a hacer que la cara quede mucho más bonita. Debajo del flequillo aunque no se vea mucho también es importante darle un poquito de color y fijaros que cara tan preciosa y que fácil de hacer. Ahora he cortado este trozo de cartón con esta forma en la parte superior tiene un poco de forma para que encaje la cabeza, los hombros redondeados y la parte de abajo de la pieza un poquito más estrecha. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes, le pongo un poquito de relleno de cojín pegado con silicona caliente y ahora lo voy a forrar con una tela totalmente diferente. El hecho de utilizar telas con diferentes estampados va a hacer que el trabajo luzca mucho más bonito. Voy a forrarlo os recomiendo para no quemaros que si tenemos la tela un poco justa utilicéis alguna herramienta por ejemplo la tijera para pegar la tela y la parte de atrás la vuelvo a forrar con goma eva porque me gusta que las piezas queden muy bien terminadas. Ahora este trozo lo voy a pegar justo en la barbilla de la carita, vamos a esperar un rato con la pieza sujeta en nuestras manos para que la silicona se enfríe y quede perfectamente pegada. Y esta pieza es para reforzar la unión entre la cabeza y el cuerpo, es imprescindible para que esto no se caiga y no se separe. Aquí está quedando absolutamente precioso y súper dulce, ahora voy a utilizar un trozo de tela que tiene 10 centímetros de ancho y más o menos unos 20-25 centímetros de largo. Y ahora sí que voy a utilizar un poquito de aguja hilo, voy a utilizar un hilo rojo para que veáis la puntada, es muy sencilla, puntada atrás, damos una puntada para adelante, media hacia atrás y volvemos a adelantar otra puntada. Vamos a hacer esto exactamente igual en todo el contorno de la tela, hasta llegar al final. En la parte superior la que corresponde al hombro voy a hacer una puntada simple, porque una vez he pasado el hilo necesito tirar de él para que ese trozo quede encogido, quede mucho más pequeño. Esto es lo que corresponde al hombro de la manga, le hago un par de nudos para fijar el hilo y que no se abra y ahora sencillamente tenemos que darle la vuelta a la tela y vuelvo a utilizar ese palillo de los chinos que me va de maravilla. Cuando lo he girado completamente necesito rellenarlo, voy a rellenarlo con el relleno del cojín, no tenemos que poner demasiada cantidad, tiene que quedar un poquito flojo, porque así vamos a poder darle movimiento. Ya tengo preparados los dos brazos, de momento los reservo. Ahora voy a utilizar un cartón mucho más fino que el que he utilizado antes, solo le voy a poner un poquito de relleno justo donde van las manos, estos son las manos que voy a introducir dentro de las mangas, le pongo un poco de relleno y vuelvo a utilizar la tela de sábana de ese color arena flojito. Voy a pegar por la parte de atrás la tela con silicona caliente, no tenemos que preocuparnos demasiado de que nos quede perfecto este trozo de atrás, porque ahora lo vamos a tapar, no os preocupéis, lo único que tenéis que tener en cuenta es que no quede demasiado volumen con la tela, los trozos que sobren los vamos a cortar con la tijera y cuando tenemos todos los trozos pegados voy a cortar otro trozo de tela con la misma forma que tenía el trozo de cartón para forrar este dorso de la mano, la parte trasera, que no se va a ver mucho. ¿Por qué le he puesto este cartón más flojito? Porque como habéis visto le puedo dar un poco de forma a la mano, que no quede totalmente tiesa, porque va a quedar mucho más bonito. Ahora he cortado el trozo de tela que va en la parte trasera y lo vuelvo a pegar con silicona caliente. Pego los brazos al cuerpo del muñeco, es importante este detalle que vais a ver dentro de un momento, primero pego la parte superior y que quede bien bien sujeto y tengo que como veis hacer este movimiento para que la tela se adapte a la forma del cuerpo y este es el detalle, los brazos tenemos que pegarlos un poquito hacia abajo, porque si no nos quedarían los brazos disparados a la derecha y a la izquierda parecería que fuera a volar el muñeco, así que los pegamos pegaditos al cuerpo y ahora le voy a introducir las manos, doblo la tela hacia adentro, coloco las manos y una vez las tengo colocadas, sencillamente tengo que poner un poquito de silicona para hacer la unión, si ponemos la silicona justo en este momento y no antes de introducir la mano, nos va a quedar el trabajo mucho más limpio porque no se va a ver la silicona. Este precioso muñeco ya ha cobrado vida y os saluda, veis el hecho de que las mangas no estén demasiado rellenas, nos permite poder darle diferentes posiciones al muñeco, ahora le voy a hacer un pequeño lazo para tapar la unión entre la cabeza y el cuerpo, podemos utilizar cualquier cinta que nos guste, os recomiendo que haga contraste y que pegue con las telas que estamos utilizando. Y ahora fijaros en este detalle que es muy importante para conseguir que nuestro muñeco tenga firmeza y se aguante perfectamente. He cortado un trozo de cartón cuadrado, le he redondeado las esquinas y lo voy a forrar con tela, a este trozo no hace falta que le pongamos relleno, porque es tan importante que hagamos este paso. Ahora lo vais a ver en un momento, si pegamos la cabeza con el cuerpo sin ese trozo de tela mirad lo que pasa, que el muñeco se mueve no tiene buena sujeción, sin embargo si ponemos este trozo de repente el muñeco tiene una firmeza perfecta, porque el muñeco tiene que ir pegado por la parte de atrás del sombrero, porque tiene que dar la sensación que está dentro de él, así que para conseguir esa sensación pegamos ese trocito ahí, pero de momento lo voy a reservar, no lo voy a pegar todavía. Una vez lo tengo así, fijaros como ahora los bracitos parece que estén por la parte de atrás, o sea dentro del sombrero, lo reservo y voy a hacerle un gorrito, un triángulo chiquitito, le vuelvo a poner guata relleno de cojín y lo forro con una tela en un rojo así como marmoleado, que tiene pequeñas chispitas de purpurina dorada, esta tela es preciosa. También le forro la parte de atrás, es muy importante para mí que los trabajos estén muy rematados, por delante y por detrás, da igual por donde los miremos que tienen que ser preciosos, una vez lo he forrado lo voy a pegar en la cabeza, ¿os acordáis de cómo he pegado el pelo antes? Pues es importante que lo peguemos de esa manera y ahora vais a ver por qué, la esquina, la punta del gorrito la doblo hacia abajo, le he hecho otro pompón y se lo pongo ahí, y ahora voy a pegarlo, pero para que esto se sujete si lo pegáramos en la lana no se iba a sujetar bien, así que tenemos que abrir la lana, los mechones de pelo, buscar el cartón para que tenga una buena base y así se sujete perfectamente, ponemos la silicona, esperamos a que se enfríe antes de retirar las manos y ahora sí que voy a pegar el muñeco en su sitio, pero por la parte de atrás, pongo bastante cantidad de silicona y que no se vea por la parte delantera, y ahora el muñeco va a ir dentro de ese sombrero, queda absolutamente precioso, voy a decorarlo con unas cuantas bolas de navidad, estas pequeñitas son bolas de porespan que he forrado con una tela dorada y tengo un par de bolas de mi árbol de navidad que voy a utilizar para hacer esta decoración, además también le voy a añadir algún toque en verde. Una mano está sujetando las bolas y la otra mano está sobre el sombrero, y queda ya lo veis absolutamente precioso, podemos darle diferentes posiciones a los brazos, ha quedado súper divertido, en la parte de atrás le voy a pegar un trocito de tela para poderlo colgar en el sitio de mi casa donde más me guste, aquí es una preciosidad. Ahora voy a hacer otro trabajo súper sencillo y súper bonito, he cortado un trozo de cartón circular, voy a utilizar dos trozos de tela, esta con fondo rojo y unos dibujos en oro que pego en la mitad del círculo hacia abajo, necesito una tela que haga contraste, así que en la parte superior le voy a poner una tela en color verde, el contorno del cartón lo vamos a tapar con la misma tela para que no se vea y después el rematado final sea mucho más elegante, el sobrante de la tela lo corto con la tijera, igual que pegado la parte de abajo voy a hacerlo con la parte superior. En la división de las dos telas le voy a pegar un trozo de pasamanería en color crudo, es importante que utilicemos como os he dicho telas y detalles que hagan contraste, si no tenéis las mismas telas que yo que va a ser un poco difícil que consigáis las mismas, es importante que tengáis eso en cuenta , el contorno a pesar de haberlo forrado con la tela necesito que se vea todavía mejor acabado y mucho más elegante , así que voy a utilizar la misma tela en rojo y dorado para acabar de darle un remate bien bonito , en la parte de atrás le he puesto un trozo de goma eva blanco , ahora he recortado un trozo triangular de cartón con las esquinas de abajo redondeadas voy a utilizar esta tela preciosa con la típica flor de navidad , le pego uno de los laterales haciendo un dobladillo con silicona caliente , voy a ponerle relleno en la parte superior , con esto voy a hacer un gnomo y esto es el gorrito del gnomo , solamente le voy a poner dos toques de silicona en cada extremo y por la parte trasera , porque nos tiene que quedar un hueco para que se vea el gorrito bien gracioso , y necesito que tenga esto , que tenga como arruguitas el sombrero , así que que voy a hacer para conseguirlo , pues voy a pegar la tela en la parte trasera haciendo estas dobleces que estáis viendo , así la tela no se verá totalmente lisa totalmente estirada que es precisamente lo que no quiero , una vez he pegado los dos laterales , cierro la punta y ya tengo el sombrerito del gnomo hecho , en la parte de abajo le pongo bastante cantidad de silicona y le pego esta tela de pelo , pero no es suficiente para que quede bonito , que voy a utilizar para conseguir una barba bien maravillosa y bien bien llenita de pelo pues voy a utilizar de nuevo el relleno del cojín , primero le pego una capa tal cual tengo el relleno , este relleno hace como bolitas porque he reutilizado un cojín viejo que tenía por casa y la guata tiende a juntarse , para que se vea más bonita la barba he cogido unos cuantos trozos y los abro con los dedos le pongo silicona caliente y los pego o los dejo caer más bien sobre lo que ya tengo hecho para que se vea como muy etérea la barba porque va a quedar mucho más bonita , he utilizado un trozo de tela de sábana en color clarito para hacer una circunferencia que he rellenado de guata , ahora es cuestión de ponerle detalles , una cinta en rojo con purpurina , le doy un toque de color a la nariz , le pego un lacito en el sombrero , lo pego sobre la pieza que tengo preparada y voy a empezar a decorar esta pieza por el lado derecho , para decorarla voy a hacerlo de una forma muy sencilla , voy a utilizar un poco de verde que lo pego en la parte superior , le voy a poner también unas bolitas , pero en esta ocasión no quería utilizar bolas de navidad , primero le pongo un lazo rojo con purpurina dorada , el contraste del rojo arriba con la tela de abajo en rojo queda precioso y como no quería utilizar bolitas de navidad he decidido ponerle dos perlas en blanco y una bolita de plástico de una pulsera que tenía vieja que está rota en el lado derecho , y también un lacito en dorado que hace juego con el lacito que tiene el gnomo en el sombrero , y en la parte de abajo derecha , fijaros qué detalle tan bonito , una plantilla de stencil , pasta de relieve de Cadence que me encanta esta pasta porque va súper bien , además se seca muy rápido para poner feliz navidad y ya lo tengo acabado , queda absolutamente precioso y ahora me pongo con el tercer trabajo , un trozo de cartón bastante grande , la tela roja marmoleada que tiene pequeños puntitos de brillantina o de purpurina dorada , forro el cartón y ya veis que solamente estoy utilizando silicona caliente , vamos a forrarlo muy bien , para que quede muy bien rematado la parte de atrás la cubro con goma eva en color blanco y voy a utilizar de nuevo una plantilla de stencil , la fijo sobre la tela con un trozo de cinta de carrocero y vuelvo a utilizar la pasta de relieve con una espátula para dejar esta preciosa imagen estampada sobre la tela y con relieve , queda absolutamente espectacular retiro la plantilla lentamente con mucho cuidado y fijaros qué belleza , he creado mi propia tela estampada queda súper bonita , ahora en el contorno del marco voy a ponerle un acabado más bonito , voy a volver a utilizar esa tela roja con detalles en oro que me parece tan elegante como siempre voy a hacer el dobladillo utilizando silicona caliente y voy a rematar los cuatro lados del cuadro de la misma forma para que no se vean los contornos y además haga de marco en todo el contorno del marco ahora utilizo de nuevo esta tela con la flor de pascua y la voy a pegar por la parte de atrás arriba y abajo con un poquito de silicona voy a decorar la tela en la parte superior vuelvo a utilizar de nuevo un poquito de verde que es muy muy navideño lo pongo de una manera que quede gracioso y que quede bonito y de nuevo voy a utilizar unas bolas de navidad voy a pegarlas en esta ocasión las voy a utilizar en dorado una con purpurina y una lisa le pego dos grandes y también una pequeña esto está quedando espectacular con un trozo de goma eva en dorado y un cortador de galletas marco la goma eva la recortó y hago unas cuantas estrellas he hecho dos grandes una la pongo sobre las bolas y la otra a la derecha y he cortado también unas estrellas más pequeñitas que voy a pegar de esta forma está quedando espectacular y es así de sencillo cuál de los tres es tu preferido hemos llegado al final del tutorial recuerda dejarme tu like y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial